Vive la mañana, Soria, con Alfonso Blasco. Soria, Soria, con Alfonso Blasco. Soria, Soria, con Alfonso Blasco. Efectivamente, por eso. El motivo es bueno, al menos. Día Mundial del Galgo y tú tienes ahí a tu pequeño y yo digo, pues mira, voy a preguntarle cómo son los galgos. Pues mira, los galgos son una rata que aquí en Soria no se conoce mucho porque no hay mucha cultura del galgo. Y yo creo que es también porque no hay mucha caza con galgo, entonces en las protesteras no hay galgos. Y es un desconocido que merece la pena conocer porque son perros ideales para pisos, aunque la gente piensa que son perros grandes o que hay perros que corren mucho y que por lo tanto necesitan mucha actividad. Es todo lo contrario. O sea, un galgo es el perro más cómodo para un piso, muchísimo mejor que los perros pequeños porque son súper dormilones, están todo el día durmiendo. O sea, mi perro y no mi perro, todos los galgos que conozco pueden estar 20, 21 horas el día tumbados. Son perros que prácticamente no huelen porque no tienen mucha grasa ni mucho pelo, no sueltan mucho pelo porque no tienen mucho tampoco, entonces no sueltan mucho, no ladran, no babean. O sea, para un piso es lo mejor. Lo único que necesitas es un espacio donde se pueda tumbar porque les gusta estar en algún sitio cómodo. Anchos, ¿no? Les gusta estar anchos. Sí, y sobre todo muy linditos porque al ser perros muy huesudos, que no tienen más o menos grasa, no les gusta estar en el suelo, como por ejemplo otras razas que se tumban en el suelo tan a gusto. Los galgos son de camita, sofá o una camita suya. Y si son los dueños dicen que adoptan un galgo, tienen un sofá. Y a ti te ha pasado, ¿no? A mí me ha pasado. Se la muy señor del sofá, boca arriba, boca abajo, de lado, pero todo el día en el sofá. Oye, así ha gustado. Jolín, lo has vendido bien, ¿eh? Sí, no, no. Es que hay que hacerlo porque hay muchos galgos necesitados. Las protectoras aquí ya tengo que decir, ya no hay ese problema, gracias a Dios. Pero si te vas a Valladolid, te vas a Toledo, te vas a Madrid, yo no te digo nada si te bajas al sur, las protectoras están llenas, incluso de protectoras específicas de galgos, donde hay cientos de galgos que necesitan un hogar, son perros súper buenos, súper tranquilos, muy amorosos o miedosos, que eso también es un problema igual para mucha gente, pero con paciencia, vamos, los adaptas enseguida. Qué guay. El tuyo, Noelia, Lennon, tiene una historia más especial. Bueno, el tuyo es, de hecho, de una protectora. Sí, 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 viene de redención, pero no viene de España, es un galgo inglés, que al final el carácter es igual, y viene de Inglaterra. Y lo abandonaron aquí, los anteriores dueños estaban de vacaciones en España y decidieron que España era un país complicado para viajar con perros, me dijeron, y decidieron dejarlo en redención mientras pasaban por Soria. Y lo adopte yo, pues, cinco meses más tarde, con un accidente por medio en el cual perdí una pata, pero bueno, al final mi lucha ha sido que fuera un galgo normal. No digo un perro normal, porque los galgos tienen un carácter muy especial, y yo quería que volviera a ser como el resto de galgos, pues, muy tranquilo, más confiado, y bueno, pues ahí estamos en el proceso, un año ya vamos ya. Un añito de pelea, de constancia y de lucha, pero oye, que el tío está tan feliz, ¿eh? Sí, sí, es un disfrutón, es un perro al que le encanta todo. Bueno, no es un galgo, pues, de estos miedosos o tímidos, al revés, es súper sociable, súper cariñoso, le encanta, le gusta todo, le gusta la nieve, le gusta el mar, le gusta el monte, le gusta la casa, todo, pero bueno, sí que está un poco, pues, aún la gente que me esté escuchando y me vea en el parque, saben perfectamente de lo que hablo, pues, yo estaba un poco aún alocado, pues, porque él tiene mucho miedo, muchas traumas, y, pues, es un poco reactivo, digamos. Pero bueno, estamos en ello, estamos mejorando. Eso, además, es trabajo casi casi diario, ¿no? Diario, 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 con muchos altibajos. Tiene épocas muy, muy buenas, y luego tiene épocas, pues, que igual le ha coincido en el parque con un perro que le ha marcado, o que le ha perseguido, o lo que sea, y eso, pues, ya igual se traduce en un par de semanas un poco peores que pagan otros perros que coinciden con él. Bueno, hay que... Porque los atemoriza. Claro, bueno, hay que... al final hay que entenderlo, que es que luego... Sí, 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 quiero discusar. Efectivamente, por eso, que, bueno, que sí, que lógicamente son animales, ¿no? Y que muchas veces, yo creo que decimos, si son más listos que las personas, sí, por muchas ocasiones, yo creo que sí, y por lo menos lo que está clarísimo es que son más fieles y más sensibles que muchísimas personas. Para empezar... Sí, 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 lo vuelvo a... Que todas las que los abandonan. Bueno, precisamente este Día Internacional del Galgo, que se celebra hoy, el 1 de febrero, es con ese motivo, creo que es una fecha que está impulsada por asociaciones de amigos del galgo, que tratan, pues eso, de concienciar un poquito a todo el mundo, en general, de los maltratos a los que son sometidos. El febrero es un mes súper complicado para los galgos. Yo, como amante de los perros, de todos los animales, pero especialmente de los galgos, tengo, por ejemplo, muchas protectores silenciadas, porque yo he determinado cosas que no puedo ver, porque el febrero acaba la temporada de caza, y aunque ahora está cambiando un poquito la cultura, y lo que es el galguero, sobre todo el galguero del sur, que antes, o de Extremadura, que los colgaban vivos, o sea, los colgaban haciendo pie o los enteraban vivos, eso está cambiando un poco, gracias a Dios, se está dando cuenta que esos perros de 4 o 5 años, que ya no le sirven para cazar, sí que se pueden dar a protectoras, y que pueden tener una vida. Yo, por ejemplo, siempre he querido tener un galgo, porque yo no olvido esas imágenes de los perros colgados en árboles en Andalucía. No, tremendo. Entonces, eso está cambiando, pero sigue habiendo, o sea, ahora mismo, si tú te vas a una protectora, como puede ser Fundación Benjamin en Sevilla, vas a ver que cada día, si tú ves sus redes sociales, reciben 30 o 40 galgos durante el mes de febrero, o sea, les dan salida sobre todo fuera de España, y la imagen que estamos dando de España fuera es penosa, porque son perros que llevan con historias durísimas, y que se van a Estados Unidos, a Noruega, a Bélgica, y es que se queda como en el estigma de que en España se le hace eso a los perros, cuando no es verdad. Es una cosa muy, digamos, mínima, que se hace con perros como galgos, y que evidentemente no debería erradicarse, pero eso también es una cosa de todos, de educación, sobre todo educar a los futuros niños en que aunque cacen, o no te guste la caza, que al animal hay que respetarlo, que tú no puedes tener a un perro y enterrarlo vivo. Por supuesto, yo muchas veces, y cuando hablamos con redención, digo lo mismo, digo, es que no me entra en la cabeza que alguien sea capaz de hacerles a un animal. A un animal, y además hacerlo como una, digamos, más tradición, acaba la temporada de caza, nos unimos todos y colgamos a los perros de los árboles. Es tremendo. O sea, es terrible. Entonces, ¿no se puede cambiar? Con educación hay muchas protectoras de galgos, que en el sur, sobre todo, que se dedican a ir a colegios con los perros para enseñar a los niños que es un perro, que es bueno, que no se le puede maltratar. Entonces, pues, hombre, en general hay siempre un problema de abarro en España, pero con los galgos es brutal. O sea, aquí en Soria, gracias a Dios, no lo vemos, pero en otras ciudades es terrible. En Valladolid, si no, es más lejos. Yo he vivido bastante saludos en la delit, y el problema de los galgos es bastante gordo. Lo bueno es que luego ves que cada cuatro perros que te cruzas por la ciudad, dos son galgos, porque los adoptan. Esa es la parte buena, que todavía queda gente sensible y que al final, bueno, pues, adopta. Adopta cualquier raza y un algo en especial. En especial. Siempre que hablo con redención, digo lo mismo, adoptar, que igual hay gente que tiene un poco ahí la conciencia de adoptar. Ahí es que si voy a adoptar un animal, un perrito, igual es un perrito con problemas. Bueno, puede que sí o puede que no. Si tiene problemas, y tu caso es clarísimo, Noelia, lo que hay que hacer es, pues, bueno, poner una solución y ya está, que luego esté hipercompensada. Lo ves como evoluciona y con todo el cariño que da, sobre todo. Sí, no, y que luego, aparte, yo, pues, he tenido la ocasión de hacerlo. Igual que en otras situaciones, en otras circunstancias de mi vida, con otras obligaciones, no hubiera podido adoptar un perro como Lennon, porque necesita mucha dedicación. O sea, y eso es algo que yo siempre digo a la gente, que un perro con una necesidad especial, o con cualquier tipo de trauma, necesita más dedicación que un perro normal. Evidentemente, igual que un perro, un cachorro, necesita más dedicación que un perro de cinco años. Entonces, lo primero que te tienes que preguntar es si puedes asumir esa responsabilidad. Y si no puedes, o dices, es que no quiero tener un perro con traumas, hay cachorros. O sea, tú puedes ir a cualquier protectora, te vas a la edición, te vas a hacer adopción. Y si quieres un cachorro, es que por desgracia va a haber cachorros. Porque se encuentran cachorros tirados en bolsas, en el monte. O sea, que siempre mejor adoptar, pues, bueno, a ver, yo entiendo que hay gente que tiene el capricho de una raza, pastor alemán, que es un perro chihuahua, perros más, pues, que te gusta esa raza. Bueno, pero si puedes intentar adoptarlos, no sé, mi hermana ha adoptado un mini pincher también de raza, y es adoptado, o sea, que se tuvo que bajar a Gursia por él. Pero bueno, me creo que al final siempre hay alternativas antes de comprar. Más que nada porque hay muchos animales esperando una casa y es muy triste. Sí, efectivamente. Me he quedado traumatizado, ¿eh?, con los galgos cuando acaba la temporada. Sí, la gente no lo sabe y gracias a Dios, y quiero hacer hincapié en esto, está cambiando. O sea, no es la España de hace 20 años donde, de verdad, había imágenes de cientos de perros colgando de árboles. Ahora eso ya casi no se ve, aún sigue teniendo historias muy tristes. Pues, te decía que yo, como soy muy sensible, tengo silenciadas las historias de muchas protectoras de galgos porque hay cosas detenidas, cosas que no puedo ver, pero bueno, gracias a Dios también se está cambiando un poco esa cultura y se les está dando una segunda vida. Es que son animales que viven en 14 años. Un galgo es muy longevo, tienen una salud bastante buena hasta el final. Entonces, matarlos con 4 años porque ya no corren a la misma velocidad, si les queda 10 años de una vida de sofá. Es que es su mejor vida, la del retirado, la del galgo retirado. Sí, sí, y la de no dar guerra, que como has dicho tú antes, que luego dan poquita guerra, aunque luego los ves correr, yo veo algún vídeo cuando los subes por aquí en Instagram, en redes sociales y demás. Es que yo tengo tres patas. Pero, ¿cómo corre aún así? Claro, es que eso también es importante que lo sepa la gente, porque igual que he dicho lo de que no saben que es un perro muy dormidón, que no ladra o que no babea, que es muy cómodo para casa, no necesita mucho ejercicio, no porque corra mucho, es un perro que necesita estar en la calle. No es un pastor alemán o un perro que necesita estar mucho en la calle de paseos muy largos. Un galgo es como un perro mediano. Necesita salir a la calle dos o tres veces al día. No son muy callejeros, no les gusta mucho. A mí, por ejemplo, con las mañanas me cuesta ir a sacarlo. Está con su tijama, porque les duele que voy a poner la calificación a 25 grados. Es un tijamita, no quiere salir. Pero eso sí, lo que les gusta es que un día, yo lo hago una vez al día, pero es anticulación de la mitad de la semana y ya está. Que desueltes, que corran, que saquen su energía, pero corren durante 10 minutos como locos y luego están desinflados. O sea, hay muchos vídeos de gente yendo a casa con el perro en brazos, con el galgo. A mí me ha tocado hacer una vez. Se puso a llover y me tuve que seguir con el espolón con 22 kilos. Y él estaba tan contento, pero yo llegaste a un dolor de espalda, ¿eh? Llegaste a casa y dijiste, ahora el sofá para mí. Sí, sí, sí. Mucha gente en los vídeos que salen en YouTube, de gente que se va de ruta, de estas rutas de vídeos, 12 kilómetros con un galgo y acaban con el galgo en brazos porque no quieren dar más. O sea, que sí, corren mucho, pero luego son perezosones, son perros que se cansan, que no tienen mucha resistencia. Se ponen en huelga y dicen, ahora ya me he cansado, ya he corrido. Ahora ya se tumban y no hay manera, ¿eh? Puedes tirarlo, puedes tirar de él todo lo que quieras y no se levanta. Son perezosones también, eso es pesadero. Y muy ladrones. Les gusta mucho robar comida escondida y son muy fijulosos, no te das ni cuenta. Es que son listos también. Sí, sí, sí. Bueno, pues hoy, en este Día Mundial del Galgo, queríamos hablar con Amelia, queríamos concienciar, como tú bien has hecho sobre todo, de ese problema que quedo también, con lo positivo, con lo de que cada vez pasa menos, cada vez hay más conciencia. Espero que siga viéndola y que esas imágenes que, como tú dices, tienes silenciadas para no ver en redes sociales porque es tremendo, a mí me pasaría lo mismo, yo tampoco podría verlas, pues que algún día desaparezcan del todo, que es lo más importante. Ojalá. Y que la gente de Soria, aunque en las petitoras no haya galgos, pues que si les ha gustado que ya siguen sobre los galgos y que hay muchísimas petitoras muy cercanas y que ojalá nos juntemos unos cuantos gatitos aquí. Eso. Pues mira, ojalá, ojalá, ojalá haya más, que la gente se dedique también por una raza que, como nos has explicado, Noelia, cero problemas, con un ratito, cariñosos además, tener un poco de cuidado con la comida para que no nos la... Y a funcionar. Noelia, que dale unas chuches a Lenon hoy. Vale, hoy se las doy para celebrar su día. Efectivamente, que muchas gracias también por haber estado con nosotros. Pues vale, muchas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.